Desde bien temprano, alrededor de las 4 de la mañana, comenzaba aquí y en los patios de algunas casas la faena de las remendadoras. Extendidas las redes en la arena y las piedras, las mujeres se sentaban con sus cestos de esparto y sus delantales a apretar las mallas, a cortarlas o juntarlas, a tejer y remendarlas con una navajilla, aguja e hilo. Canciones, charas y confidencias ayudaban a pasar una jornada que a menudo se alargaba hasta que se encendían las farolas. ¿Pero tú qué fes? ¿Qué es cobrante para tirarse a la mar? El mar y lo que es, pero a la mar y lo que es, pero a la mar y lo que es, pero a la mar y lo que es. A la mar y lo que es, porque es un buen patrón que muchos trabajan.